Las justas deportivas del Magisterio avanzan como fue establecido en el calendario programado y en la disciplina deportiva de grupo. La última fase fue la departamental en los Juegos de Conjunto y ahora se preparan para el Zonal Departamental en Cúcuta, a donde llevan cuatro equipos. Llevamos Fusala masculino, Fusala femenino, Bolíbol masculino y Fútbol masculino. La provincia guanentina aportó el equipo de Bolíbol masculino, es el equipo que nos va a representar al departamento en la fase zonal en Cúcuta. Esta fase zonal la conforman Bogotá, Boyacá, Norte, Santander y Santander. Se van a realizar a partir del 6 al 10 de octubre en la ciudad de Cúcuta. Acerca de la conformación deportiva de la provincia guanentina, el docente dijo que es la primera vez que la provincia llega hasta esta fase zonal e indicó otros detalles. Tenemos grandes esperanzas, el equipo que llevamos de aquí a la provincia guanentina es un equipo bastante fuerte, es un equipo de un alto nivel. Esperamos que nos dé la grata noticia de llegar al nacional que se realizará en la ciudad de Bogotá. Así que las esperanzas son muy altas, esperamos que lograr agradecer a los docentes, a estos maestros que nos han apoyado, que han asistido desde la convocatoria, desde la fase municipal, desde la fase núcleo, desde la fase interprovincial, desde la fase departamental y ahora en la fase zonal. De acá vamos 14 deportistas, 14 personas, 13 del equipo de voleibol, yo que soy el delegado de la provincia guanentina, representando y acompañando al equipo, entonces sería de esta provincia 14 personas. El directivo agradeció a FECODE por su apoyo, al INDER y a la Alcaldía de San Gil, a la Secretaría de Educación Departamental, al Gobernador de Santander y al Alcalde por todo el apoyo brindado en las necesidades al alcance de la administración.